Música Les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales 2018. Adelante Jorge. Muchas gracias por el pase, Normita. El Jurado Nacional de Elecciones le da la bienvenida a Guía Electoral 2018, un programa que ha venido promoviendo la participación eficaz y eficiente de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones 2018. En ese contexto, Normita, cuéntanos qué tema vamos a desarrollar el día de hoy. Ahora que estamos en la segunda vuelta regional, seguramente ustedes, mis amigos, estarán preguntándose sobre las prohibiciones electorales que rigen en todo tipo de comicios. Nos referimos a las restricciones de publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad. Querrán saber ustedes desde cuándo rigen para esta nueva elección, qué está permitido y qué no, y cuáles son las multas y sanciones que existen en caso de infringirse la normativa al respecto. Bueno pues, les recomiendo estar muy atentos a la siguiente emisión de Guía Electoral 2018, porque en ella daremos respuesta a estas y otras interrogantes cuando abordemos el tema de la fiscalización en la segunda vuelta y siempre con el ánimo de que su participación en este proceso electoral se lleve a cabo de la mejor manera. Así es amigos, Jorge y yo los invitamos a seguirnos durante los siguientes minutos del programa. Tomen asiento, cojan lápiz y papel y apunten lo que indique el especialista del Jurado Nacional de Elecciones, pues estamos seguros les será de mucha utilidad. Jorge, ¿y hoy quién es nuestro invitado? Bien, el día de hoy contaremos con la participación de la doctora Jessica Clavijo Chipoco. Ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, quien desarrollará este importante tema sobre la labor fiscalizadora de la entidad en el marco de la segunda vuelta electoral. Bien, Jorge, volvemos tras la pausa. Regresamos en Guía Electoral 2018 y tras lo anunciado conversaremos con la doctora Jessica Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, en base a la labor de fiscalización que realizará la entidad en el marco de la segunda vuelta electoral. Qué gusto volverla a tener con nosotros, Jessica, para hablar sobre este importante tema y así las autoridades y organizaciones políticas conozcan las normas que deben observar a fin de no infringir la ley electoral, lo que podría hacerlos pasibles de la imposición de sanciones. Muchas gracias por la invitación, un gusto verte, Jorge, nuevamente y de igual manera, Normita, qué gusto reencontrarnos. Ya nos encontramos a puertas de estos comicios que se desarrollarán el 9 de diciembre. Efectivamente, una segunda elección regional en 15 departamentos de nuestro país y es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio en el que conversaremos sobre propaganda electoral, publicidad estatal, el respeto al principio de neutralidad, dádivas y seguramente algunos aspectos sobre la jornada electoral que estarán atentos a poder compartir y tengo entendido que ahora podemos incluso dialogar y conversar e interactuar con quienes nos acompañan en Guía Electoral. Muchas gracias, doctora. Cuéntenos, ¿desde cuándo empieza la labor de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de esta segunda vuelta electoral? Mira, a decir verdad, nosotros ya, como establece la norma, estábamos atentos a la convocatoria que se tenía que dar a través del Poder Ejecutivo y ya el día 8 de noviembre se publicó en el diario oficial El Peruano ese decreto supremo que convoca elecciones y que justamente es la línea de partida para iniciar las labores de fiscalización electoral. Justamente nosotros ya nos encontramos atentos para poder hacer este trabajo de campo con los coordinadores de fiscalización, los fiscalizadores distritales, también el personal técnico y personal que desde la sede central se desplaza justamente a nivel nacional y monitorea todas las actividades que se desarrollan. En el marco de la primera vuelta electoral se desarrollaron una serie de prohibiciones y restricciones electorales que también van a abarcar para este proceso de segunda vuelta. ¿De repente nos podría recordar cuáles son los más importantes que hay que tener en cuenta? Así es, y mira, justamente te voy a recordar a aquellos que tienen quizás la mayor cantidad de incidencias. Por ejemplo, en el caso de propaganda electoral. No olvidemos que también se van a aplicar estas restricciones a esta segunda elección regional. Entonces recordemos organizaciones políticas que hay espacios públicos que se pueden utilizar pero siempre y cuando cuenten con la autorización de las entidades que administran estos espacios. Y a nivel del Estado, ojo, que debemos respetar las normas sobre publicidad estatal. Tenemos espacios en los cuales vamos a poder difundir publicidad estatal con algunos requisitos, algunas excepciones que mantiene la norma ya establecidas a lo largo de estos años y también a las autoridades públicas, políticas, también a los funcionarios públicos. No olviden que debemos respetar el principio de neutralidad. Es muy importante que justamente nosotros, que somos funcionarios del Estado, velemos porque contemos con un proceso electoral que no tenga ninguna interferencia por parte de quienes trabajamos más bien al servicio de la comunidad. Y ya que estamos recordando, ¿qué parece si hacemos una breve definición de lo que vendría a ser propaganda electoral y publicidad estatal? Así es. En el caso de propaganda electoral serán todos aquellos elementos que se utilicen para difundir aspectos como el símbolo, los candidatos, las propuestas, y las van a realizar justamente en el marco de una campaña electoral. En el ámbito de la publicidad estatal, por lo general, implica que van a ser todos aquellos mensajes, información relevante que debe hacerse llegar a la comunidad. Pero ojo que desde la convocatoria a un proceso electoral, esto se encuentra prohibido, salvo algunas excepciones. A ese punto íbamos. ¿Qué tipo de excepciones están dentro del marco de la publicidad estatal? A ver, las excepciones que se van a generar y están contempladas en la norma son la impostergable necesidad o utilidad pública. Es decir, yo como entidad del Estado, si deseo emitir publicidad estatal, debo hacerme en primer término esta consulta. ¿Es necesario que esta publicidad se difunda en este momento o puede difundirse pasado el proceso electoral? Si esta pregunta implica que es necesario que se difunda esta información y además es de utilidad pública, lo cual implica que no sea de una utilidad privada, sino una utilidad que favorezca justamente a la comunidad, es que se podrá difundir esta publicidad. Pero también hay dos aspectos que es importante recordar, como es cuando hay una autorización previa y cuando se da un reporte posterior. A ese caso, ¿cuál sería entonces el procedimiento? En el caso de una autorización previa, estos aspectos es importante tenerlos presentes en el marco del reglamento que ya ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones a través de la resolución 078-2018-JNE, que establece, por ejemplo, en el caso de la autorización previa, que solo se dará cuando hablemos de publicidad estatal que se va a difundir en radio o televisión, o en radio y televisión. Y se debe presentar con anterioridad al inicio de la difusión de esta publicidad estatal, justamente para que cuente con la autorización emitida a través de una resolución, es decir, a través de un documento, por parte del Jurado Electoral Especial de la circunscripción en la cual domicilia la entidad. ¿Y cuáles vendrían a ser las sanciones y las infracciones de ser reportadas en este caso? Bueno, las sanciones, tengamos en cuenta, son pecuniarias y se van a imponer justamente al titular de la entidad. Ahora, debemos tener en cuenta también lo siguiente, cuando la publicidad estatal se da en radio o televisión, se solicita una autorización previa. Pero cuando no es en radio o televisión, lo que se presenta es un reporte posterior que se debe presentar dentro de los siete días de difundida o dado inicio la difusión de esta publicidad estatal. En este reglamento que les mencioné hace un momento, a través de la resolución 078-2018-JN, vamos a encontrar los dos formatos. El formato 1, que es el de autorización previa, y el formato número 2, que es para el reporte posterior. Si me permites, Jorge, quería trasladarle a la especialista una pregunta que me ha llegado al WhatsApp. Adelante, Normita. Luis Montesinos nos comenta que hay muchos avisos por su zona y que ha visto que personal del Jurado Nacional de Elecciones pasa por allí tomando notas al respecto. ¿De qué se trata ello? Así es, Normita. Qué bueno que nuestro amigo se encuentre atento a las funciones que realiza el Jurado Nacional de Elecciones en su zona. Efectivamente, ya a la fecha contamos con 112 fiscalizadores a nivel nacional que se encuentran haciendo justamente recorridos a nivel nacional para verificar posibles infracciones de propaganda electoral y también de publicidad estatal que los van a reportar a los jurados electorales especiales de la zona. Bien, hemos podido desarrollar el tema de publicidad estatal, pero también habría que hablar sobre la neutralidad. ¿A qué se refiere en este caso? A ver, Jorge, debemos iniciar esto mencionando de que respetar el principio de neutralidad es un deber. Es un deber que tenemos todos los funcionarios públicos justamente para desempeñar nuestras funciones en el marco de la imparcialidad, sin ningún tipo de favorecimiento en el marco de un proceso electoral a ningún candidato o a alguna organización política. Y concretamente, para poder explicarles a nuestros amables televidentes y de las organizaciones políticas, ¿qué es lo que está prohibido en sí? Miren, vamos a citar qué les parece algunos ejemplos. En el caso, algunos funcionarios, servidores, sin perjuicio del régimen laboral que tengan, o las autoridades, que muchas de ellas son designadas o algunas provienen o han obtenido su cargo justamente por la voluntad popular, debemos tener presente que no pueden favorecer de ninguna manera algún candidato o organización política, entorpecer o interferir en las mesas de sufragio el día de los comicios, obligar a personas que tienen bajo su dependencia a votar por alguna organización política o realizar propaganda electoral. Mucho menos, por ejemplo, utilizar los recursos del Estado para hacer campaña proselitista. Sea en horario de oficina o fuera de horario de oficina, no podemos utilizar recursos públicos para hacer campaña electoral. Creo que básicamente tenemos que tener en cuenta, Jorge, que los recursos del Estado son justamente para el servicio público y además nuestro cargo, nuestro rol, está orientado a brindar justamente atención a las innecesidades que tiene la población y a cumplir aquellas actividades de manera imparcial y neutral. Y después de haber explicado esto, ¿qué es lo que sucede en el peor de los casos de que se cometan infracciones a la normativa en tal como lo ha explicado? Bueno, lo que he mencionado son básicamente algunos ejemplos, pero podrían darse muchos más casos. Son los jurados electorales especiales los que van a evaluar, dependiendo la información que haya presentado el fiscalizador o en el caso de que haya sido una denuncia de un ciudadano, los medios probatorios que se hayan presentado. Si hay indicios o se ha determinado que ha habido la comisión de esta infracción al principio de neutralidad, se va a derivar los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y también a la entidad a la cual pertenece este funcionario o esta autoridad para que se impongan las sanciones correspondientes. Algo muy importante y que justamente es necesario que conozcan nuestros amigos es que los escritos que presenta un ciudadano con una denuncia, sea por propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad, no requieren la firma de un abogado. Entonces, por eso es importante que así como hay fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, también los ciudadanos seamos fiscalizadores activos y ante cualquier hecho que pueda implicar la vulneración de la normativa electoral, también estemos atentos para que se impongan las sanciones correspondientes. A ese punto queríamos llegar. ¿Cómo es que se imponen estas sanciones y cómo es que se aplican? Bueno, en el caso de propaganda y publicidad como son sanciones pecuniarias, inicialmente se debe cumplir con un debido proceso, es decir, va a haber o una denuncia de parte o un informe del fiscalizador, que es una investigación de oficio. El Jurado Electoral Especial va a evaluar cuáles son los documentos que se han presentado y va a correr traslado justamente a la entidad pública o a la organización política, dependiendo del caso, para que presenten sus descargos. Para los descargos les dan un plazo de tres días. Con los descargos o sin ellos, el Jurado Electoral Especial se pronuncia y determina si hay una infracción. En el caso de propaganda y publicidad, lo que se determina en un primer término es el cese, la suspensión o el retiro de la publicidad estatal o de la propaganda electoral bajo apercibimiento de la imposición de una multa. En el caso de la neutralidad, se siguen básicamente los mismos pasos, pero ya al final lo que se hace es derivar los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y también a la entidad a la cual pertenece esta autoridad, porque recordemos que se puede estar hablando incluso de la comisión de un delito al utilizar recursos públicos. Alex Nicho me pide también hablar un poquito sobre lo que es la ley de dádivas. ¿Podemos, Jessica? Por supuesto, Normita. Y claro que es importante que también recordemos que las prohibiciones de entrega de dinero, regalos, alimentos, materiales de construcción, también está vigente para esta segunda elección regional, en la cual debemos tener presente cuáles son los supuestos de infracción, cuáles serían las excepciones y también cuál será la sanción que se podría imponer. Así es, Normita. Entonces, ya he explicado el tema, dejaremos entonces para el siguiente segmento lo referente a las prohibiciones sobre propaganda electoral. Volvemos entonces después de la pausa. Continuamos en Guía Electoral 2018 y desde ya les agradecemos como siempre su participación y su sintonía aquí en el programa. Estamos contando con la participación de la doctora Jessica Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Y en esta parte del programa, Jorge, después de tratar del trabajo fiscalizador con la publicidad estatal y la neutralidad, como lo prometimos, hablaremos sobre propaganda electoral y la ley de dádidas. Así es, Normita. Y bajo ese contexto, doctora, ¿qué le parece si reiteramos qué entendemos entonces por propaganda electoral? Bueno, Jorge, básicamente la propaganda electoral es una práctica positiva que realizan justamente las organizaciones políticas para poder informar a los electores acerca de sus propuestas, acerca de sus candidatos, en este caso en la segunda elección regional, cuáles serán el candidato que está yendo justamente a esta segunda elección, además de familiarizar al ciudadano también con el símbolo, entre otros aspectos relevantes que estime la organización política. Ahora, lo que es importante recordar también es que si bien es cierto que esta es una buena práctica, no podemos deslucirla justamente cometiendo infracciones, como por ejemplo el uso de predios públicos que no cuentan con autorización para su uso. Generalmente, y eso es una buena práctica, las municipalidades establecen a través de una ordenanza o normativa que justamente emiten cuáles son esos espacios en los que sí se puede colocar propaganda electoral, como por ejemplo algunas avenidas o calles o algunos espacios que están permitidos para la colocación de los paneles, las banderolas que estimen pertinente colocar. La prohibición de propaganda electoral también abarca predios en privados, ¿nos podría explicar sobre el tema? Así es, bueno, nosotros en el marco de esta jornada electoral hemos encontrado mucha propaganda en nuestras calles y cuando son predios privados, lo que se requiere es que el propietario haya dado su autorización por escrito y que esta se encuentra registrada en la comisaría del sector. Y bajo este contexto, ¿qué otras prohibiciones relevantes existen? Mira, algo que es muy importante recordar es que no se debe colocar postes, perdón, propaganda electoral en los postes de alumbrado público. Tenemos una normativa nacional que es el Código Nacional de Electricidad y Suministro que establece claramente que está prohibido colocar estos elementos publicitarios y además una invocación a las organizaciones políticas porque además vamos a poner en grave riesgo no solo a la persona que coloca esa propaganda sino también a la que retira. En este proceso electoral, y les quiero dar una primicia, el Jurado Nacional de Elecciones ha realizado 112 operativos de retiro de propaganda, mucha de ellas de postes de alumbrado público y han habido 13.876 elementos de propaganda prohibida que hemos retirado. En estos operativos que se han realizado de manera ardua a nivel nacional y que han contado con la valiosa colaboración de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, de la Policía Nacional de Perú, de Ocinermín, de Onagi, de las entidades que brindan el servicio eléctrico y también del personal de municipalidades provinciales y distritales que haciendo justamente cumplir sus ordenanzas salían conjuntamente con los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones y estos 13.876 paneles fueron retirados y seguiremos haciendo lo propio en esta segunda elección regional. ¿Existe también propaganda ofensiva? Así es, Normita, lamentablemente podemos encontrar alguna propaganda que puede justamente ser ofensiva, que puede afectar las buenas costumbres, inducir a la violencia, utilizar frases ofensivas y esta propaganda también se encuentra prohibida o también aquella propaganda que incita a la violencia o que puede generar algún tipo de discriminación por raza, por religión, por sexo o por cualquier situación. Es importante recordar que debemos utilizar la propaganda electoral justamente para más bien informar a los electores. Utilicemos adecuadamente este espacio que tenemos en el marco de una campaña electoral. ¿Y en este contexto qué ocurre con los colegios, municipalidades, iglesias? Bueno, todos estos lugares que tú ya has mencionado no pueden ser utilizados para la propaganda electoral, realizar juntas, reuniones proselitistas, actividades de campaña electoral. Por ejemplo, todos los espacios de la sociedad de beneficencia, iglesias, escuelas, sean públicas o privadas, espacios de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú. Es decir, todos aquellos espacios públicos u oficinas públicas no pueden ser utilizadas para actividades proselitistas. Ahora, es cierto que algunos auditorios o algunos espacios pueden ser utilizados para la difusión del voto informado. Por ejemplo, para debates o para algunos eventos justamente informativos. En estos casos, lo que se debe hacer es informar al jurado electoral especial de la circunscripción a efectos de que haga la fiscalización correspondiente porque lo importante es que se efectúen dentro de un ámbito neutral e imparcial. De no ocurrir lo mencionado, ¿cómo se sanciona? Justamente, se pueden imponer las sanciones que establece el reglamento a través de la resolución que les había mencionado hace algún momento. Se imponen las sanciones correspondientes porque son multas a las organizaciones políticas, pero también si hubiera vulneración al principio de neutralidad, se va a proceder en ese sentido también con las sanciones que corresponderán. Por ejemplo, el Ministerio Público podría presentar una denuncia penal por el uso de bienes públicos para actividades proselitistas. Y para atender a nuestro amigo Alex Nicho, hablemos un poquito sobre la Ley de Dádivas. Explícanos, por favor, Jessica, ¿en qué consiste? Bueno, es cierto, la Ley de Dádivas, como se conoce, que realmente es la propaganda electoral no permitida o la propaganda electoral prohibida, se va a aplicar también en esta segunda elección regional. No olvidemos que está prohibido entregar regalos, dádivas, dinero, materiales de construcción, agua, pero también la promesa de hacer esta entrega, sea a través del candidato o a través de un tercero por encargo suyo. En esta oportunidad, me permito invocar justamente a las organizaciones políticas que llevemos adelante acciones orientadas a erradicar de nuestro sistema democrático la compra de votos. Para tener una mejor comprensión de este caso, ¿podría de repente ejemplizarlo? ¿Podría darnos un ejemplo sobre esto? Sí, Jorge, la verdad, en esta primera etapa de lo que han sido las elecciones regionales y municipales, hemos tenido alrededor de 100 casos de entrega de dádivas, en los cuales habían candidatos que entregaban, por ejemplo, camisetas deportivas a un equipo de fútbol, entregaban prendas en el marco de alguna actividad, entregaban alimentos o justamente por su encargo se evidenciaba de que se entregaban en algunas actividades proselitistas elementos que no eran de consumo individual o inmediato o que no eran propaganda electoral. Entonces, básicamente, más allá de la casuística que además la podemos encontrar en el portal del Jurado Nacional de Elecciones donde tenemos activada en la plataforma electoral un enlace para visualizar los expedientes de dádivas, les recordamos que lo que se debe entregar es justamente propaganda electoral, información que va a ser útil para el elector en el marco de ir conociendo cuáles son nuestras alternativas este 9 de diciembre. ¿Y sobre quién recae esta prohibición? Esta prohibición recae justamente en el candidato porque la multa que se va a imponer es justamente al candidato que es de más de 124 mil soles. Alex Nicho nos consulta en las redes si hay algunas excepciones a estas prohibiciones. Así es, justamente en Normita hay dos excepciones a esta prohibición general. En primer lugar es que en un evento proselitista gratuito se entregue algunos bienes de consumo individual e inmediato, es decir, que puedan ser consumidos en ese momento. Por ejemplo, el entregar alimentos en ese momento para ser consumidos por ese señor, señora, joven que ha acudido a este evento proselitista gratuito. Y por otro lado también tenemos otra excepción y es el que se entregue propaganda electoral. Pero en estos dos casos los bienes no deben exceder los 12 soles 45 que es el monto que se estima para el año 2018 porque corresponde al 0.3% de la UIT. Doctora, nos ha podido explicar muy bien sobre este detalle pero habría que entonces analizar qué sanciones se prevé en este caso. En este caso la sanción es multa. Recordemos y bueno, la última vez que conversamos Jorge sobre este tema hablábamos de exclusión pero la exclusión de acuerdo al reglamento solamente se da 30 días antes de la jornada electoral y ahora ya nos encontramos fuera de ese plazo. En ese sentido la sanción que se impondría es de una multa. nos comenta en las redes nuestro fiel seguidor Walter que todos los temas que tratamos aquí han sido muy interesantes y de mucha utilidad para nuestro público y felicita a Jessica dice que hoy ha aprendido mucho. Muchas gracias Walter por tu comentario realmente yo encantada de poder acompañarlos en este espacio que es Guía Electoral que ha permitido a lo largo de las diferentes ediciones poder interactuar justamente con organizaciones políticas y con el público que ha ido siguiendo cada una de las emisiones. Normita y el acostumbrado resumen que siempre nos preparas. No lo he olvidado Jorgito a preparar papel y lápiz porque aquí les va. Adelante con el video señor director Hagamos un repaso sobre algunos de los principales temas que fiscaliza el Jurado Nacional de Elecciones durante la segunda vuelta electoral como son la propaganda electoral y la neutralidad. Atención amigos de las instituciones públicas de las organizaciones políticas y ciudadanos a preparar lápiz y papel. Hablemos primero de la publicidad estatal. ¿Qué es publicidad estatal? Es aquella información que difunden las entidades públicas destinadas a divulgar actividades, obras y políticas públicas para posicionarlas frente a los ciudadanos. ¿Desde cuándo se encuentra prohibida? Se encuentra prohibida desde la convocatoria del proceso electoral hasta la resolución de cierre del mismo que emite el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué se prohíbe? La publicidad estatal que contenga el nombre, imagen, cargo, voz o cualquier otro medio que identifique a algún funcionario o servidor público. La publicidad estatal que contenga o haga alusión a colores, nombres, frases, símbolos o cualquier otro elemento relacionados directa o indirectamente a alguna organización política. Difundir publicidad estatal por radio y televisión sin autorización previa del Jurado Electoral Especial o no preparar reporte posterior en caso se haga por otros medios como carteles o diarios. Difundir publicidad estatal cuando el Jurado Electoral Especial denegó el permiso. Difundir publicidad estatal con características distintas a las autorizadas. ¿Qué excepciones existen? Se exceptúan los cargos en que exista impostergable necesidad o utilidad pública. Hablemos ahora de la propaganda electoral. ¿Qué es la propaganda electoral? Es toda información que difunden las organizaciones políticas o candidatos para persuadir a los electores y los favorezcan con su voto. ¿Qué se prohíbe? Está prohibido realizar pintas, colocar carteles o realizar otras formas de propaganda en predios de dominio público como parques y plazas, salvo con autorización del órgano representativo de la entidad estatal en cuestión. Se prohíbe también realizar propaganda electoral en predios privados como casas, salvo que se cuente con autorización por escrito del propietario que se registre en la comisaría del sector correspondiente. Otra restricción se refiere a la propaganda ofensiva. De este modo, se prohíbe atentar contra las buenas costumbres, agraviar el honor o incitar actos de violencia. Tampoco se permite cualquier acto de propaganda electoral en colegios públicos y privados, iglesias de cualquier credo, cuarteles, locales municipales, locales de la beneficencia, entre otros. Entre otras prohibiciones, tenemos el impedimento para realizar propaganda en bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación y la propaganda sonora que se realiza fuera del horario permitido, esto es, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. En cuanto a los postes de alumbrado público, el Código Nacional de Suministro prohíbe su uso para la colocación de propaganda por razones de seguridad. Finalmente, nos toca hablar ahora de la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Es el deber de toda autoridad, funcionario o servidor público para actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones dentro de un proceso electoral. ¿Qué se prohíbe? Las prohibiciones se dividen en tres tipos, según la naturaleza de los funcionarios a los que se refiere. Así tenemos las referidas a autoridades políticas o públicas, funcionarios y servidores públicos con personal bajo su dependencia y funcionarios públicos que postulan. ¿Cuáles son las prohibiciones para autoridades políticas o públicas? Intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad de sufragio. Practicar actos que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. Interferir en el funcionamiento de las mesas de sufragio. Formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o en contra de alguna organización política o candidato. ¿Cuáles son las prohibiciones para funcionarios y servidores públicos con personal bajo su dependencia? Imponer a las personas bajo su dependencia la afiliación a determinadas organizaciones políticas. Imponer que voten por cierto candidato. Coactar la libertad de sufragio. Hacer propaganda a favor o en contra de alguna agrupación política o candidato. ¿Cuáles son las prohibiciones para funcionarios públicos que postulan? Tenemos los siguientes casos. Hacer proselitismo político en la inauguración o inspección de obras públicas. Repartir a personas o entidades bienes adquiridos con dinero del Estado o como producto de donaciones de terceros. Para complementar esta información, amigos, de manera general debemos decir que las multas que se imponen por transgredir estas normas oscilan entre las 30 y 100 UIT y en los casos de neutralidad además se remitirá copia de lo actuado ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la entidad a la que pertenece la autoridad, funcionario o servidor público. A tener muy presente estas normas entonces mis amigos, autoridades, representantes de organizaciones políticas y candidatos que se encuentran inmersos en la segunda vuelta electoral y recuerden que los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones supervisarán de cerca estos comicios. Muchas gracias a Normita por esa brillante explicación. Así hemos llegado a la parte final del programa pero doctora Jessica queremos de repente que nos pueda dejar algunas conclusiones importantes sobre esta labor de fiscalización en la segunda vuelta electoral. Sí, bueno, recordarles que el personal de fiscalización estará atento a justamente velar por el cumplimiento de la normativa electoral, invocar a las organizaciones políticas y sobre todo a los candidatos que desean ser autoridades que den el ejemplo del cumplimiento de la normativa electoral que son justamente respetuosos de las normas y no olviden que 60 días después de culminados los comicios del proceso electoral es que se debe retirar la propaganda electoral de las calles y no es posible que se impongan multas a través de las autoridades municipales. Agradecemos entonces la participación de la doctora Jessica Clavijo Chipoco, directora nacional de fiscalización y procesos electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, nosotros también agradecemos a la Fundación Conrad Adenauer Stiftun y a los que sintonizan este programa. Y no se olviden de ingresar a nuestra página web www.jne.gov.pe y sintonizar nuestro canal JNE TV. ¡Hasta el próximo programa! ¡Gracias!